Hola chicos, espero que estén bastante bien el día de hoy, estamos aquí en la serie sobre el video chicos, estamos en el onceavo capítulo Y pues nada chicos, mucha gente me estuvo enviando casas y la verdad pues les quería pedir a todos ustedes chicos de que me envían la casa de Pedro para yo hacerle pues la casa Ya que pues esta casa es bastante profesional, muchos me enviaron sus casas pero la verdad yo quiero pues algo que vaya concuerde a la cabaña O sea, esta es una cabaña por lo que no sepa no es una casa presidencial, mucha gente decía, oh que fea cabaña Pero pues como les digo, o sea, después la vamos a ir actualizando Y bueno chicos, les quiero comentar de que si alguien que traiga más la serie, pues solamente les pido un like chicos Y si es la primera vez que ves uno de los capítulos, te invito a que te pases por todos los capítulos que hay de la serie Debido a que ya he subido anterior a este varios capítulos, que en este caso estamos en el onceavo capítulo Así que bueno chicos, mucha gente me quería que antes de lo que diciendo, pues seguir con la serie, que exploramos el mundo Ya que como les dije, se actualizó, así que bueno chicos, vamos a dormir un ratito ya que está de noche Y ya despertando, vamos a checar un poquito el mundo, debido a que pues decían que fuéramos a explorar el mundo Para que lo conocieran, alivio que también pues como se actualizó, pues vamos a checar que hay de nuevo Así que bueno chicos, por acá está Toretto, por acá tenemos a Pedro, que Pedro es un infeliz Mucha gente me decía que le pusiera hacker y todo eso, la verdad, sería bastante padre chicos Como les digo, denme un oficio para él y le vamos a adornar aquí Porque como les digo, lo principal que me pueden enviar chicos, es una foto de la construcción que le haga Toretto chicos De una forma en la cual no le entre ningún mob y lo mate, o sea, es la forma que yo le quiero No sé si hacerlo vendedor y ponerle cofres y todo eso y que nos ayude con el tema de los ítems que ocupemos Y la verdad estaría bastante padre chicos, pues darle un oficio, ustedes escriben el oficio que les gustaría que le pusiéramos a Toretto En este caso yo pienso que uno de los más votados era de agricultor y todo eso Pero como les digo, o sea, un oficio que sea padre, que no sea tan cotidiano Así que bueno chicos, vamos a ver que tenemos por aquí, aquí está súper súper padre Como les digo ya en anteriores capítulos les comenté de que habían parejado todo esto Y pues ya podemos hacer estructuras, ya saben si me quieren enviar cualquier construcción Ya que yo no soy nada bueno en hacer, pues se puede decir que decoraciones Ya tenemos todo lo básico, tenemos el portal, tenemos lo que viene siendo por los cultivos Donde podemos agarrar comida fácilmente y pensando en eso, pues aquí tengo comida perfecta Y tengo un montón de cosas ahorita ya regresando del paseo que vamos a dar Porque vamos a checar más o menos la zona, ya que pues como les digo, pues en el anterior episodio Pues yo les había comentado de que pues íbamos a empezar a construir, a hacer pues estructuras Ya saben que me pueden enviar, no sé si hacemos una base o una zona o una pequeña Pues un pequeño edificio donde podamos campear una de las cosas esas chicos Para proteger la casa de noche Y la verdad es que era bastante padre, así que nada, vamos a ver que tal por aquí Y como les digo, o sea, si llegan a ver que pues me trabo un poco al comentar Es básicamente porque yo no tengo nada de, pues se puede decir que experiencia Al comentar este tipo de videos, ya que pues ya saben que mis tipos de videos Pues son servidores, review de cositas Y yo regularmente no sé muy bien como comentar series Así que bueno chicos, espero que pues apoyen el video con su like Para yo seguir con la serie Debido a que pues en el anterior episodio chicos lo apoyaron bastante Vamos a poner una meta de 3000 likes a ver si la podemos llegar chicos Yo sé que sí, así que pues nada, dejen su like Y pues nada, vamos a ver que tal Por aquí estaba lo que hicieron el templo, así que vamos a explorar un poquito Esta montaña, yo la verdad no me acuerdo Ya tiene bastante que en su juego la serie, pero Pues yo la verdad no me acuerdo de esta montaña A ver, vamos a ver por acá Y como les digo, o sea, la verdad está súper padre El tema de lo que siendo las diferentes estructuras que hay por aquí Que la verdad están súper súper geniales Y bueno, por aquí estamos, un desierto bastante amplio Que como les digo, o sea, arena no nos va a faltar Y pues nada chicos, esperamos no perdernos Que estoy pensando en eso y la verdad Ojalá y no nos pierdamos Si algún día me quedo sin comida chicos, podría matar conejos Pero pues eso lo vamos a dejar a un lado Y como les digo, aquel es el lugar donde Les había comentado que habíamos ido En el anterior episodio que había encontrado un pequeño pozo Anteriores, en anteriores episodios Antes de que pues actualizara esto De la serie y todo eso Y pues nada chicos, vamos a ver que tal Vamos a ver el pozo Y como les digo, yo pienso que en los pozos no hay nada nuevo A ver, aquí hay una pequeña cueva A ver, es una pequeña cueva, solamente es una entrada O una pequeña, pues a ver, un pequeño Aquí tenemos lo que siendo el El pequeño pozo Y vamos a ver que tal Está por aquí, a ver Por allá no veo nada A ver, vamos a ver por acá chicos El que no juega no gana Así que nada, vamos a observar por acá También nos pudiéramos hacer un bote Y observar por aquí Pero como les digo, o sea No hay nada nuevo por acá A ver, creo que no hay nada por acá O sea, la verdad A ver, que es esa estructura No, solamente Son estructuras como que Asemejan una A ver si podemos encontrar una Una aldea o algo así Que pues ya tenemos una aldea cerca de casa Pero estaría bastante padre chicos Encontrar otra cosa A ver Por allá chicos Estamos generando mundo Y no encuentro nada O sea, la verdad Es algo que no le haya sentido Pero como les digo, o sea No encuentro ninguna otra parte De este mapa Pues la verdad Yo pensé que se iba a generar Otro tipo de bioma Por aquí tenemos el mismo bioma chicos No me apetece andar por estos biomas Debido a que pues Me puedo perder Al igual que también no sé muy bien La dirección que estoy agarrando Así que bueno chicos Vamos a regresarnos Y vamos a explorar para atrás Que atrás de mi casa creo Enfrente de mi casa Pues tenemos lo que es Siendo una montaña Que la verdad Está bastante genial Chicos exploraron por ahí Debido a que pues Podemos tener una Pues más Una vista más amplia A lo que es el bioma Y por nada Como les he comentado Yo no soy nada bueno En este tema de comentar Mucha gente me estaba comentando De que pues Tratara de lo que es Siendo comentar Pues bien Y como les digo Yo estoy esforzando bastante A la hora de comentar Este tipo de videos Ya que pues como les digo Yo no tengo nada de experiencia Ni tampoco en YouTube A ver ¿Por dónde venimos? Por acá según yo Y pues nada Vamos a regresar por acá La montaña aquella Es lo que pues Nos venimos desde ahí Según Sí, sí, sí De esta montaña Y ahí atrás de la montaña Está el templo Y derecho al templo Pues está nuestra casa Así que pues nada Vamos a correr Y como les digo La verdad estaría bastante padre Para la próxima episodio A lo mejor Construimos un poco Y hacemos unas pociones De velocidad Y todo eso Para explorar un poco más rápido El bioma Y bueno chicos Mucha gente me decía Que metiera mods a la serie La verdad estaría bastante padre Chicos meterlos Ya saben Coméntenme que Acá en la caja de comentarios Que mods Les gustaría que metiera Incluso si alguien Me regala un pack de mods Para meter a la serie Pues ya próximamente Al acabar La temporada 1 Ya que pues En esta temporada Pues es la 1 La primera serie Que he hecho en el canal Pues se puede decir Que es más oficial Y bueno chicos Acaba este tipo de Esta temporada Pues básicamente Vamos a empezar La temporada 2 No sé si empezarla De modo hardcore O sea que si morimos una vez Ahí se queda la serie Y o jugarla Pues con mods O sea la verdad Estaría bastante padre Como les digo Hay un montón de lo que Veis siendo pues Dificultad en el tema De la serie Y a ver Según yo Si tengo la dificultad En pacífico Pero como les digo O sea No aparecía ningún mob Se me hacía extraño Pero era por eso Así que para nada Como les digo Enfrente de mi casa Está como una estructura La verdad No sé que será Yo pienso que va a ser Yo según Yo según hace tiempo Pues no me meto a la serie Obviamente Pero yo según Tenía una montaña Para acá Incluso pues yo había Explorado por acá chicos Y había encontrado caña Por acá La caña que tenemos En los almacenes Ahí Y para nada Vamos a regresar Un poquito para atrás Y la verdad El día de hoy Vamos a andar de vagos A ver Vamos a andar de vagos Aquí explorando El mundo minecraftiano A ver Por acá tenemos Una cueva Que podemos venir a explorar Cuando se nos acaben Los minerales Que pues Por el momento Tengo bastante Pero me gustaría Pero me gustaría Hacerle otro compañero A Toretto Y pues nada Vamos a ver por acá chicos Por acá veo un pequeño Un pequeño Acá está la montaña Como les he comentado Vamos a explorar por acá Este bioma Pues la verdad Está un poco raro La verdad No comprendo Por qué no encuentro Otras estructuras Pero por acá Tenemos locación De diferente bioma Creo que es el bioma normal O sea Creo que no voy a encontrar nada Ya está empezando a ser noche Así que pues Me conviene regresar Pero pues nada Vamos a ver por acá No chicos No veo Nada nuevo A ver Vamos a cruzar por acá Vamos a jugarla Y bueno chicos Como les he comentado Si quieren que traigamos la serie Apoyen el video con su like Y bueno Me encantaría Estar trayendo Locación a la serie Más seguido La verdad Me encantaría Y pues esperemos Que próximamente Ya pues Si ustedes apoyan bien la serie Y me digan más o menos Las ideas Que mucha gente Pues me ha comentado De que pues me quieren Ver su casa Y todo eso Para que yo la haga En la serie Incluso pues me pueden hacer Un establo O cosas así chicos Que pues podemos meter El mod de caballos Y todo eso Para jugar con otros animales nuevos Y como les digo O sea solamente es cuestión De que ustedes me estén enviando Locación a diferentes Cosas que quieren que meta A la serie O sea la verdad No tiene mayor sentido Y bueno por acá no veo nada La verdad Para allá son unos llanos Bastante pues padres Como les digo O sea si Para la próxima temporada Pues metemos los caballos Metemos estos mods Que están bastante padres Como el de Leen Del Wither y todo eso Pues se va a agarrar Bastante padre Ya que pues vamos a tener Pues más propósitos En la serie Que por el momento Pues el propósito mío Es lo que diciendo Construir la casa de Pedro Y construir pues básicamente Mejorar la casa Y pues conseguirle Novia a Toretto Y todas estas cositas Chicos Y como les digo O sea ustedes me pueden enviar Pues sus cositas Algún día vamos a venir A pescar aquí Que la verdad Estaría bastante genial Y bueno vamos a ver Para acá Está lo que diciendo Muy Lo que diciendo A retirar El tema De la De la montaña De mi casa Y pues la verdad Eso viene bastante bien A ver Por acá Ese árbol grande Creo que es el Que está cerca de mi casa A ver vamos a regresar Por acá Si O me he perdido No 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 Es aquel Que está allá Es aquel grandote Que está por allá Chicos Ese 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 Pues ese Ese árbol Está pues bastante genial Chicos Yo no lo quise talar Desde que empecé la serie De vida Que pues me gustaba Para hacer una casa Incluso podemos hacer Una casa del árbol Ahorita que se me ocurre Podemos hacer una casa del árbol Si gustan que haga la casa del árbol Pues comenten acá En la caja De comentarios Chicos Si les gustaría A ver Por qué desapareció El bloque A ver Creo que lo puse Sí Lo puse ahí atrás A ver Como les digo O sea La verdad Estaría bastante padre Hacer una casa del árbol En aquel En aquel árbol Y por acá podemos hacer otra Como les digo O sea La verdad Está bastante genial Y pues nada Vamos a ver por acá Saltamos Y perfecto Como pueden ver Mi casa es una casa Bastante fea Como les digo Ustedes me pueden enviar Sus fotos Ustedes construyan La fachada De una casa Que les gustaría Que yo hiciera Obviamente Con estas longitudes Y pues ustedes Me las envían Y yo voy a tratar De construirla Como les digo Solamente Ayúdenme a mejorar la serie Yo sé que muchos de ustedes Pues son bastante buenos ¿Cómo te pueden enviar todo eso? Pues me lo envían A mi Twitter Chicos Que lo tendrán En la descripción Y bueno Vamos a lo que siendo Pues se puede ser que A ordenar bien Las cosas que tenemos A ver Tenemos un poco de bloques Que construimos La casa de Toretto En el anterior episodio Tenemos los diamantes Digo el oro Que pues no No pasamos aquí Tenemos dos manzanas de oro Que la verdad Pues yo la hice En anteriores episodios Debido a que pues Fuimos al Nether Y todo eso Como les digo O sea Si es la primera vez Que ves esta serie Para que le hayas más Para que le hayas más sabor A la serie Pues yo te invito Así que pero nada Vamos a dejar toda la comida A ver Vamos a dejar todo esto Y vamos a dejar el cuero Y también estoy pensando Hacer lo que diciendo De diferentes tipos de Tenemos que hacer Plantar más caña Para hacer más libros Y con los libros Hacer más Más librerías Y con las librerías Pues aumentar el nivel De la mesa de encantamiento Que por el momento Pues no me interesa mucho El tema de encantar Pero pues Nos puede servir algún día Para si queremos infinidad O encantamientos así chungos Y pues nada Vamos a ver por acá Las huesos Los voy a dejar por acá Que pues me sirven Para la hora de plantar Y todo eso Vamos a recoger un poco Los cultivos Y vamos a lo que diciendo Dejar todo esto por acá Estos bloques no van aquí Vamos a ponerlo En el cofre de los bloques Y como les digo O sea Esto Les quiero comentar Bastantes cositas Les quería comentar El tema de lo que diciendo La serie Si les gustaría que Pues empezamos una serie Desde cero O les gustaría que Siguieramos con esta serie Y pues A ver Esto no va aquí Es que me estresa Que todo esto Este desordenado A ver Aquí van los bloques Estos Perfecto Y acaba Lo que voy diciendo Esto Es algo para hacer Pociones Y todo eso Que lo vamos a ocupar Próximamente A ver Quiero hacer pociones No sé por qué A ver Vamos a dejar esto Y pues ya con eso A ver Yo pienso que ya No tiene más relevancia Lo que tenemos Así que Pero nada Vamos a acostarnos Y pues ya en la mañana Vamos a lo que voy diciendo A recoger todos los cultivos Para volverlos a plantar Para que estén produciendo más Ya que pues No ocupo en realidad Pues bastante El tema de los cultivos Y todo eso Pero pues nos viene bien Así que pues nada Vamos a quitar esto Tal vez me gustaría A ver Todavía no Me gustaría pues mejorar Un poquito la espada Y estamos a lo que voy diciendo Hacer otra espada Y vamos a combinar Encantamiento Que así es como conseguí Esta espada Pues puede ser que No es la mejor Pero si hace más daño Que una de diamante normal Y bueno chicos Algo muy curioso Mucha gente no lo debe saber Pero la protección En las espadas Digo en la protección En la armadura Pues es como ruleta No se si sepan Que puede ver Puede pasar Que pues si tú te caes De alguna parte Te proteja Y puede pasar Como les digo O sea En opciones Pues es bastante difícil Explicarle Pero no siempre te protege Como si te pones Tienes protección 3 A veces funciona A veces activa La protección 3 Y en veces no O sea Como un espadazo Que te peguen Te pegaron con protección 3 Después uno Después no Si te protege Pero de modo random No se si sepan chicos O sea Yo lo leí en un foro de Minecraft A ver Ay Dios mio Se desharo esa A ver Otra vez desharé otra O sea Ahorita vamos a tener que regresar chicos Para arar la tierra Que pues Por ahí La dejé sin arar Pero pues fue fallo mio Ya debido a que no soy agricultor Soy más Un hacker A ver Vamos a ver por acá No se desharo esa Eso si se desharo No se si dejarla así Y bueno chicos Tenemos un montón de zanahorias Zanahorias No vamos a ser conejos De tantas zanahorias Que vamos a comer A ver La verdad estaría bastante padre Vamos a Para el otro piso Es que tengo bastantes planes en mente También me gustaría traerles otro amigo A Pedro y a Toretto Un conejo No se si Si estaría bastante bien Pero lo malo que hay en Minecraft Pues dicen chicos De que no tenemos Pues la soga La cual pues amarra Sa cualquier item Y lo traes Pero podemos instalar un mod Para hacer eso O sea la verdad estaría bastante genial Vamos a dejar esto en la En el cofre de la comida A ver Es que ordené los cofres De diferente forma Y la comida quedó en el medio Y antes la comida la tenía Justamente en la orilla Por eso es que me confundo Y pues nada chicos Vamos a dejar esa comidita por ahí Y bueno nosotros tenemos chuletones Que la verdad están bastante buenos Están muy sabrosos A ver vamos a Cerrar esto por aquí A ver no me traje Fucking arado Me voy a hacer un arado de hierro Y después vamos a hacer Vamos a encantar primero la espada Vamos a encantar la espada Por aquí dos de iron Y por acá tengo palitos Palitos Y vamos a ocupar mucho 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 Lapiz lazuli A ver Lapiz lazuli La agarramos Tengo bastante oro chicos Ya saben que En los primeros episodios Yo me dediqué mucho a minar Y conseguimos un montón de cositas A ver Es que no he crafteado Niño No has crafteado Hola Es que Es que soy tonto A ver Crafteamos esto Y ahora si A ver Y ahora si Y pues nada Ya sería cuestión de que En próximos episodios chicos Haré hacer las pociones Hacer las pociones Y A checar las recetas Y todo eso Para A ver Podría hacer un afilado 3 A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer un afilado 3 chicos Ya que Pues les quiero enseñar Más o menos Cómo es que Bueno Y esto Y por ejemplo Voy a hacerme otra espada Le voy a meter afilado 1 Si es posible Y no tengo A ver No tengo Dios mio A ver Vamos a ver por acá Solamente yo me entiendo A ver Vamos a poner esto por acá Ponemos esto Y ponemos esto Ok Ponemos esto también Y afilado 1 Perfecto Y bueno Con el afilado 1 Lo vamos a combinar Con el otro afilado 1 A ver Afilado 1 Y este afilado 1 Y me han afilado 2 Y con el afilado A ver Este La da más dañada Y después esta Y nos da A ver Nos tiene que dar Afilado 3 Afilado 3 Como pueden ver Y también empuje 2 O sea ya hace mucho más daño Y ya esta espada Ya está bastante decente Como pueden ver O sea la verdad Una espada bastante Shetada Y la verdad Está bastante genial chicos Para la hora de pelear Con los mobs Y todo eso Y la verdad me encantaría Pues invitar a primos A invitar a amigos chicos Pero como les digo O sea Por el momento Lo que quiero que me envíen chicos Es la casa de Pedro Para hacerla en la serie La verdad estaría bastante genial Y para no se me olvida La maldita asada A ver La voy a hacer de madera De piedra De piedra también puede ser A ver Vamos Vamos Corre A ver Es que los controles De pocket edition La verdad No son los mejores A ver Creo que son 2 2 2 o 1 2 o 1 Si son 2 Si son 2 Perfecto Me iba a dar 1 Es que no me acuerdo muy bien De los crafteos de la asada Porque casi nunca la crafteo Y como aquí son automáticos Pues Como No se practica tanto El tema de las cantidades A ver ¿Cuál era el que estaba de esa? Ahí está Perfecto A ver No ha crecido ninguno No creo que no A ver Vamos a tener que ir Por una zanahoria Para plantarla Maldita asada Ay Dios mío Es que solamente yo Y porque esto Es que debería de poner Bueno Voy a hacer botones chicos Ya estoy enfadado Estoy enfadado ¿Por qué no haces? A ver Mucha gente va a decir Bueno ¿Por qué no haces? A ver Voy a hacer esto Perfecto Van a decir Bueno ¿Por qué no haces Placas de presión? ¿Por qué? Porque van a llegar los zombies Y lo van a ¿Cómo se dice? Lo van a prender Está perfecto Y perfecto Y se supone Sí, sí, sí Es temporal Bueno Se abre por un tiempo A ver Pues la voy a poner Solamente por fuera A ver Dios mío Dios mío Ay es que soy Bueno Pues nada Vamos a ponerla por fuera Ahorita voy a Es que tengo que hacer cuatro Una por fuera Y una por dentro De cada cosa Ay es que iba Voy a hacer algo Y maldita sea Se me olvida todo Tengo que ir por la zanahoria Y se me olvida Tengo que ir por la fucking zanahoria Y se me olvida A ver Está en la dos Ah no En la tres En la tres está la zanahoria ¿Dónde está? Ahí está Perfecto Y como les digo Se me olvida Se me olvidan las cosas O sea voy a hacer algo Después salgo con otra cosa Y se me olvidó O sea la verdad Es algo que va a hacer miseries A ver Vamos a ver Por aquí A ver Vamos a plantarlo Creo que se puede plantar Desde aquí Soltamos Está perfecto Lo plantamos Y como les digo O sea la verdad Va quedando bastante bien Me encantaría pues Conseguir un poco de glowstone Ahí en el nether Y ponerla en las esquinas Chicos Para que se ilumine de noche Pero también podemos poner Pues se puede decir Que un poco de antorchas Para que se ilumine igual Así que bueno chicos Vamos a ver Tenemos lo que hicieron La espada Con la fila o tres Que la verdad Pues esta revienta bastante Me encantaría quedarme Para la noche Lo que hicieron En el próximo episodio chicos Para reventar un poco Los mobs Que esto ya hace bastante año Incluso voy a guardarla Porque aquí está preto Y no voy a hacer Que le meta un guantazo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que estoy diciendo Este episodio Este episodio pues Más que todo es por explorar mobs Veo que no tenemos nada Pues a la redonda Así que bueno chicos Ya sería pues En el próximo episodio Tendríamos que empezar A lo que estoy diciendo Conseguir las diferentes cosas Incluso podemos trabajar Una espada Con afilado tres Y después combinarla Y los dos afilados tres Van a ser un cuatro Y la verdad Estaría bastante genial chicos Pero por el momento chicos Me he quedado sin experiencia Me cabesté toda La mafaking experiencia En el afilado tres Así que bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Estaba bastante bien chicos La experiencia la puedo conseguir Fácilmente minando Y matando mobs Y pues nada Espero que haya sido Una buena impresión Ya que pues esta espadita Nos salvará Nos salvará el pellejo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós Aufein 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 Aufein